Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren bien. Bueno, esta vez vengo con este video como lo publiqué hace unos días. Pues este video lo quiero hacer con el motivo de estas fiestas de sembrina, de navidad y de año nuevo. Pues lo hago con mucho mucho cariño para ustedes, para enviarles un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos para ustedes, mis suscriptores, mi público y todos los miembros de la comunidad de la diosa Isis. De verdad este video lo hago con mucho mucho cariño, pues únicamente con ese propósito de agradecerles todo el apoyo que me han brindado, todos sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, sus críticas también. Porque quiero agradecerles infinitamente que todas sus críticas han sido constructivas y la verdad me han servido mucho para crecer más y más en esta familia que hemos formado en esta comunidad de YouTube y en la comunidad de la diosa Isis también. De verdad quiero agradecerles infinitamente porque este año ha pasado volando en un 2x3, pero pues aparentemente ha pasado muy rápido y bueno, creo yo también que ha pasado muy rápido, pero pues sin darnos cuenta hemos crecido mucho. Pues ya somos 589, ya casi somos 600 y pues con su ayuda yo estoy seguro, seguro que llegaremos a más porque confío en ustedes, porque la verdad son lo mejor de lo mejor. La verdad no tengo palabras, pues me han apoyado muchísimo en todos los aspectos, de verdad, muchísimas gracias y de verdad que de mi parte este año ha sido increíble, ha sido maravilloso, lleno de experiencias, lleno de aprendizajes, lleno de pues de su maravillosa vibra, de emoción. De crecimiento, de crecimiento, de evolucionar, de cambiar, de mejorar, de bueno, todo, todo lo que se puedan imaginar, de verdad, muchísimas gracias. Pues de mi parte espero que en estas fiestas navideñas se la pasen increíble en compañía de sus seres queridos, en compañía de su familia. Diviértanse, claro, nunca olviden evitar el exceso, pero diviértanse, pásensela bien, convivan con sus familias, diviértanse, bailen, coman. Pues ahora sí que desestrésense, porque este año pues creo que para todos ha sido ahora sí que muy variado, porque afortunadamente creo que ha habido más cosas buenas que malas, pero pues ha habido uno que otro estrés por ahí, verdad, porque pues eso no se puede evitar porque es parte de la vida. Entonces pues estas épocas es para olvidarse de eso precisamente, olvidarse de los problemas, pasarla bien, divertirse, renovarse también, renovar nuestra energía, empezar de nuevo, digamos, con energías nuevas y pues seguir adelante, seguir luchando para seguir adelante y ser mejor cada día más. Pues como ya dije, espero que se la pasen increíble en estas fiestas decembrinas y pues también para este año nuevo les deseo lo mejor de lo mejor, chicos, que este año lo terminen espléndidamente y que este año 2018 pues inicie con el pie derecho, que inicie lleno de bendiciones, de prosperidad, pero sobre todo de amor porque es lo más importante y pues que todos sus proyectos y sus deseos espero que se hayan realizado, que los hayan llevado a cabo, que todos los sueños que tenían para este año se hayan realizado y se hayan, pues hayan concluido ese ciclo, verdad, y que lo hayan hecho satisfactoriamente y si no, por alguna razón no quedan la esperanza, no se desmotiven, viene un año más, un año nuevo en el cual no solo vamos a tomar nuevos propósitos o nuevas metas, sino también las metas que ya teníamos, las podemos continuar, no se desanimen, chicos, el camino continúa, la cuestión es no desanimarse y seguir adelante caminando y pues mirar hacia adelante con mucho optimismo, aunque pues yo sé que a veces es fácil decirlo más no hacerlo, pero pues creo que gracias a Dios, a veces Él nos manda, ahora sí que ángeles a nuestro lado, aunque nosotros no los veamos, nos los manda porque a veces pues no los vemos, pero la verdad desde mi punto de vista, pues los amigos son algo muy importante en nuestras vidas, porque nos ayudan en los momentos difíciles y también la familia principalmente, nos ayudan en los momentos difíciles a no decaer, a no rendirnos y sobre todo Dios nos ayuda a seguir adelante, nos da mucha fuerza, así que pues espero que este 2017 lo terminen de la mejor manera, mis mejores deseos, les mando muchísimas bendiciones y una vez más les doy las gracias infinitamente por todo el apoyo que me han brindado de verdad, estoy eternamente agradecido y pues yo también espero que este año que viene, pues espero traerles cosas nuevas, ir mejorando cada día más en la calidad de los videos, porque gracias a ustedes lo estoy logrando, porque sin ustedes yo no estaría aquí y no estaríamos cumpliendo un ciclo más, un año más de estar aquí con ustedes y para ustedes y pues espero que el siguiente año que viene, pues esté lleno de cosas nuevas, de metas nuevas, la verdad espero que esta comunidad vaya creciendo el próximo año y los años que vengan, porque planeo estar aquí hasta que pues ustedes quieran que yo esté aquí, planeo estar todo el tiempo que ustedes quieran, porque pues para eso estamos nosotros los youtubers, para ustedes, porque nos debemos a ustedes, nuestro público, nuestros suscriptores, porque ustedes son el motor que nos motiva a mejorar cada día, a seguir adelante cada día, a traerles nuevo material, a pues ofrecerles lo mejor de nosotros como youtubers, como personas y como, como, pues, ah no sé cómo decirlo, porque ustedes son una familia de verdad para nosotros, porque nos apoyan incondicionalmente, sin mirar atrás y a pesar de los errores que podamos cometer, ahí están apoyándonos, pues eso es algo invaluable, de verdad, les agradezco mucho por su tiempo y por todo, todo lo que me han brindado en estos años, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y espero que nuevamente reitero que se la pasen increíble en estas fiestas, por favor, diviértanse, pájensela increíble con sus familias, les mando un fuerte, fuerte abrazo de navidad y de año nuevo y mis mejores deseos siempre y, pues, nos vemos el próximo año si Dios quiere, porque después de este video, pues, quiero tomarme un descanso, se los aviso para que no los vaya a tomar por sorpresa, que me tomaré un descanso unos días para, pues, salir con la familia y, pues, ver qué hay, distraernos un rato y, pues, espero regresar en el 2018 con un nuevo material para ustedes, les mando un super abrazo, los quiero mucho y diviértanse, pájensela increíble y nos vemos en el siguiente video, no olviden darle like, comentar y suscribirse, por favor, espero sus comentarios, que los estaré respondiendo lo más pronto que pueda, de verdad, muchas gracias por todo, por todo lo que me han brindado todos estos años y vamos por los que siguen y, pues, adelante. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.